Buenas tardes, les saludo Javier Pene para darles el informe bursátil preparado por la carrera economía desde el laboratorio mercado capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Nicolás Díaz para brindarnos las noticias. Adelante Nicolás. Gracias profesor Pene, a continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. En el ámbito internacional, los mercados estadounidenses presentaron rendimientos negativos, donde se llegaron a sobreestimar los datos de inflación publicados en la semana pasada. El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años se acercó a 3.8%, rebotando bruscamente desde el mínimo de más de un mes. Por lo empresarial, las principales acciones tecnológicas sufrieron grandes pérdidas esta semana, debido a declaraciones sobre la producción de chips y sobre la incertidumbre de las tasas de interés. Entre los peores rendimientos de las acciones se encuentran Satsuma Pharmaceuticals con menos 83.22% y NWTN con menos 63.01%. A nivel asiático se presentaron rendimientos mixtos. En un contexto donde después de que los nuevos líderes del gobierno chino suavizaron algunas medidas de su política COVID-0, se registraron nuevos brotes causando terror a posibles cierres. El índice Hansen cerró con pérdidas, tras el modesto crecimiento estimado por el gobierno chino, considerando una posible inflación de mano con la demanda y los nuevos contagios. En Japón, las compañías tecnológicas se vieron gravemente afectadas luego de que Maricon Technology anunció cortes de presupuesto y ofertas de chips. En relación a los mercados europeos, se registraron rendimientos mixtos. Debido a que a inicios de la semana los inversores recibieron una buena manera de reporte de inflación estadounidense. En contraste, las expectativas de un alza de tasa referencial por parte del Banco Central Europeo en un 2% adicional y las pérdidas de las acciones del grupo Mercedes-Benz hicieron vacilar la tendencia de forma negativa. Asimismo, el mercado inglés sufrió pérdidas entre los valores de peso de los materiales, los cuales compensaron las ganancias de las firmas financieras. Además, el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, propuso una serie de recortes de gastos en aumentos de impuestos, tales como la congelación de seis años en umbrales de impuestos sobre la renta y la reducción del tiempo máximo del mismo a 125.000 libras. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con valores negativos, con un tipo de cambio de 3.82 soles por dólar. El Perú podría pasar una temporada sin pesca de anchoveta, donde se dejaría de ganar 30 millones de dólares diarios. El Tribunal Constitucional dictó a sentencia que podría afectar la estabilidad macroeconómica del Perú. Y el jueves, la Bolsa de Valores de Lima cerró la baja debido a las expectativas negativas por un retroceso de la inflación en Estados Unidos. Ahora veamos las sesiones corporativas peruanas que registraron mayores ganancias en la semana. La que tuvo mejor desempeño fue Sociedad Minero Brocal, con un resultado positivo de 13.66%, acompañado por Panorama Minerals Limited, con un aumento de 8.24%. Y por último, la empresa cirúrgica Perú, con una evolución de 5.33%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Cementos Pacasmayo, con una caída de 11.76%, seguido de las acciones de Intercorp Financial Services, con una disminución de 7.70%. Y por último, la empresa agroindustrial Pomarca, con una variación negativa de 5.06%. En cuanto a los ETFs, el día de hoy, el EPU registró una depreciación de 0.38%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, el día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.8155 sores por dólar, lo que representa una depreciación de 0.31%. El peso chileno se estaría depreciando en 0.68%. Por otro lado, el peso colombiano se mantiene sin cambios en 0%. Y el peso mexicano se estaría depreciando en 0.6%. Por otro lado, el euro se estaría depreciando en 0.09% respecto al dólar. Y finalmente, el día en japonés se ha depreciado en 0.21%. Gracias, Nicolás. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 78.56 y 86.37 dólares. Así, de manera intraday, varió menos 3.77% y menos 3.80%. Mientras que en lo que va del año, más 4.45% y más 11.04% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 8.110 dólares la tonelada, mostrando una depreciación de 2.21%. Además, en lo que va del año, viene mostrando una pérdida de 16.57%. En el caso del oro, se encuentra en 1.755.42 dólares la onza, con una disminución en su valor de 0.28% y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento negativo de 4.03%. En el caso de la plata, viene cotizando en 21.01 dólares la onza, lo que representa un aumento de 0.27%, mientras que en lo que va del año, se observa un resultado negativo de 9.85%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una disminución de menos 0.39%. Asimismo, el índice paneuropeo Stock 600 está presentando una disminución de 0.07%. Luego, a nivel local, la bolsa de valores de Lima está mostrando una variación desfavorable de menos 2.09%. Y por último, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, viene presentando un rendimiento positivo de 0.45%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.